ok ahí va la otra parte de la canción después de en la introducción va dos veces dos turnos cada uno ok y luego cuando empieza la voz va tres veces te quiero lo digo con un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito ok cada vez cuando llegas al mi tienes tres opciones nomás sigue con los tres pasos y luego a la o puedes subir a un la es mi 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 fa sostenido sol sostenido la entonces es o puedes bajar hasta un la así ok en vez de dos mis vas a seguir pasando para abajo hasta un la re a mí perdón mi re do si la lo puedes cambiar una vez subes y otra vez bajas así hay como variedad variedad en la canción así es ok y en la en el final solamente y es todo lo que lleva la canción estúdiala o o o o o